Muy buenas a todos y bienvenidos al culto, soy Ractos y os traigo un nuevo vídeo de Seminely Sin Gran Cross donde vamos a ver todo lo que se viene en la actualización de mañana así que si os gusta os invito a que dejéis un like y suscribiros para no perderos nada en el canal y sin más dilación gente, dentro vídeo Bien gente, pues aquí os traigo lo que viene en el mantenimiento el día de mañana ¿Por qué digo día de mañana sabiendo que muchos de latinoamérica? Porque viéndolo ahora que es, y si no recuerdo mal es tarde para vosotros, no sé si será una de la mañana o así torno a México, ¿vale? Estoy comparando con México que son los que son de mi guild pero bueno, si me equivoco me lo hacéis en los comentarios y quien tiene boca se equivoca pero bueno, creo que llegamos, nos llega para todos el martes, a mi caso sí que llega el martes seguro Bueno, nuevo banner de San Valentín Bueno, esto ya lo sabréis muchos, pero bueno, viene Meláscula Verde ¿Qué hace Meláscula Verde? Pues su pasivo hace que incremente las stats básicas de todos los aliados en un 20% de robo de vida de Meláscula Meláscula tiene un montón de robo de vida así que está bastante bien Todos los aliados son inmunes a los Ignites es decir, a las llamas con máximo 20% bla bla, vale, sí Inmune a las llamas, ¿qué quiere decir? Adiós Kyo ¿Y qué quiere decir también? Que su pasivo, bueno, su mandamiento que hace que si tú no, bueno, tanto para ti como para los enemigos no ataca, te pone dos llamas pues esta Meláscula niega su propio mandamiento con lo cual está bastante, bastante bien consume, bueno, el ataque de Meláscula consume tres orbes de Ultimate en el rank 3, en el 1-1 y en el 2-2 un poco como Perieri, no como me acuerdo quién ahora mismo consume orbes así pero vamos consume orbes, la segunda es una barrier con lo cual viene muy, muy bien para el ciervo creo, no lo sé, no lo he probado así que toco madera, no digo nada yo no quiero decir nada pero bueno, pues si lo sabéis o si no lo sabéis os lo comento el ciervo tiene una especie de ataque que es un counter, que es básicamente como el ataque del piso 2 del pollo en el caso del piso 2 del pollo era que si tenías town fallaba y aquí si tiene barrier, como Ignoria barrier, falla así que no viene nada mal la ulti es la misma, así que bueno robo de vida 100% total del daño no está mal, Meláscula verde no es para nada mala, la verdad que que si tiráis, mucha suerte y ojalá os toque hey gente, inciso, que se me ha olvidado comentaros lo que se viene en el banner muchísimas gracias Steel Panthers por tener todo siempre actualizado perfecto, como ya sabéis Steel Panthers es el organizador del torneo que estamos haciendo y bueno, ¿por qué tan importante este inciso? porque aparte de Meláscula en el asegurado se viene también Derieri y las druidas es decir, a los 600 no solo podemos elegir a Meláscula sino también a Derieri, a Jena, a Zaneri o a Elaine por si os falta alguna, a los 600 la podéis elegir y no solo eso, sino que en el banner también se viene Matrona Roja muy importante para el ciervo y bueno, importante también si veis que tal, para el tema del pájaro para los que algunos no podáis todavía con drol o demás Dian de Halloween no está nada mal Eli Hawk de verano, simplemente buenísima Merlin de verano, simplemente buenísima Rosie de verano, no está mal también está bastante bien y Dian de bodas, pues si la queréis por colección o el tema de conseguir ese ticket ese ticket diario extra en las patrullas, etc. el banner no está nada, nada mal tienen personajes bastante exclusivos y sobre todo, lo dicho, tenéis de asegurados a las druidas, Derieri y Meláscula y perdadme gente, fin del inciso pasamos con nuevos contenidos para la torre de pruebas piso 16, 17 y 18 que nos desbloquean estas cositas no está mal, no es que sea gran cosa no hay diamantes, quiero decir para mí es gran cosa, o sea, 30 URs es... ya sabéis como soy yo con las URs, me parece más complicado conseguir que lo diamantes así que no está nada, nada mal nuevo set de artefactos que ahora veremos como... perdóname ahora veremos como se... como se desbloquea agregan a Skadi agregan a Skadi a los... a los tickets de raza en fin tenemos... bueno esto que ya lo habían comentado que a partir de ahora sí que van a tener vamos a tener los boletos como pone aquí tickets, los tickets gratuitos pone compensación de buena vale, tenéis tickets gratuitos no está nada mal para los que sois completamente free to play porque directamente joder se agradecen bastante los... los tickets, ¿no? nuevos baldes pues bueno, vamos paquetes, básicamente paquetes de baldes paquetes de diamantes más paquetes de diamantes por aquí meh, alguno no está mal imagino, no sé habrá que ver los precios pero bueno, no... paquetes de compra, ¿no? mejora del sistema de juego bueno, calidad del juego, ¿no? para el tema de la... ¿cómo se llama esto? de la tienda de objetos sagrados meh no es algo que hiciera realmente falta yo creo pero no está mal, ¿no? al final poquito a poquito esas cosas que van metiendo en la calidad del juego hacen que el juego vaya mejorando y hagan y hagan que el juego que el juego eso sea mejor y que que vaya teniendo pues esas innovaciones que al final los que empezamos ya hace dos años más o menos con el juego o... sí, tiene dos años, ¿no? creo pues eso, dos años o los que sean pues se vea la diferencia, ¿no? a la hora de del juego mejora en la IA ya no priorizará las usabilidades de ataque único contra héroes con poca salud para las Guild Wars esto es bastante importante los que la hayáis jugado ya lo sabréis o los que queréis probar equipos típicos para defensivo la IA es absurda a veces luego la de la Guild Wars sí que parece que está como un poco mejor montada pero bueno y para el friendly match o sea, para los amistosos cuando coges la IA de algún amigo no está mal son cosillas que lo que digo poco a poco van mejorando el juego corrección de errores se corrigió la postura incómoda de un NPC del capítulo de Ragnarok esto no sé que no tengo ni idea se corrigió las estadísticas que aumentaron el comportamiento de 10 mandamientos de Gloxinia ¿what? no sé qué le pasaba a Gloxinia pero bueno se corrigió la animación del asalto esto sí me ha sorprendido mucho no tengo ni idea también cabe decir que hace mucho que no utilizo asalto y cuando lo he utilizado tenía el movimiento definitivo desactivado con lo cual no sabía que parecía mal y se corrigió el diálogo de Houser en el capítulo principal 12 episodios de 122 bueno pues quien estáis empezando la historia o ya estáis haciéndola ahora pues lo habréis visto mejor yo de esto no tengo ni idea nuevos eventos todos los eventos de San Valentín como otros años y aparte nuevas skins la de Brunilla está buenísima que recordad que estas skins vienen primero por pago hay que pagar pero si sois pacientes y podéis esperar dos semanitas luego vendrán creo que son dos semanas por diamantes cuestan 30 diamantes cada pieza en lo que hay pero bueno skin para Brunilla y para Sariela o Solasid o como lo queráis llamar la de Brunilla me la llevo seguro porque está buena Arda vale mira 30 diamantes y esto y para mí lo más importante de toda la actualización vuelven las skins de las druidas para el que sea nuevo o directamente no sepa por qué es tan importante las skins de las druidas las druidas me refiero a estas incluida Elaine aunque no sea druida ¿por qué son tan importantes? porque cada una de ellas hace que si tienes a bueno evidentemente el personaje porque el personaje por cierto antes que nada el personaje su skin lo que es el conjunto el traje es el UR de cada una entonces hay que tener las tres no vale cualquier por ejemplo no vale cualquier Elaine y comprarle la cabeza y ya está es una pena pero es lo que hay así que teniendo estas tres señoritas bueno o la que tengáis si tenéis sus skins todas las que es el conjunto de San Valentín os va a dar cada una una pieza de mejora de demonios en el caso de Jenna va a dar perfumes en el caso de Zaneri va a dar telas y en el caso de Elaine va a dar la cuchillita esta que es para mejorar las armas todo esto superando el demonio que os pone en dificultad infierno en el caso de Zaneri es el gris en el caso de Jenna es el rojo y en el caso de Elaine es el houlex en el caso de Rieri da igual porque te da un material random pero está limitado a seis por día ¿por qué es tan importante lo de las druidas? como ya sabéis muchos y si no lo sabéis os lo comento hay un glitch que se puede hacer demonios infinitos aparte puedes invitar amigos puedes hacer tus propios y demonios con lo cual al final la cantidad de demonios ya no son solo seis al día son muchos y aún así si sois del término vago y queréis hacer solo los seis diarios solo por hacer seis demonios ya tendrías seis piezas de mejora que esto viene muy bien para la gente sobre todo que no quiere comprar skins o estáis hartos barra estamos hartos de comprar skins porque las SSR se van a subir mucho más rápido entonces esto viene muy muy bien para subir todo el tema de las skins y las skins son muy importantes en los personajes que a veces se nos olvida pero son muy 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 importantes entonces no se ahorra mucho tiempo a la hora de comprar skins evidentemente luego ya si queréis tradear hay que comprar las skins con mejor subestat y según el personaje pero eso ya esa parte pero para mejorar todo el tema de las skins viene espectacular porque ya vamos a poder mejorar skins SSR sin querer pegarnos un tiro en la cabeza por otro lado importante gente loguearos todos los días aunque bueno tenéis 30 días después de la fecha por aquí en plan de que mientras os hayáis logueado una vez tenéis 30 días para reclamar todo esto pero durante 14 días nos van a dar 3 diamantitos un total de 42 diamantes gratis en vez de darnos la multi gratis como nos daban siempre pues nos han dado 42 diamantes no está mal esto que es vale el típico evento de San Valentín que nos dan 3 diamantitos ya es bastante mejor que el puñetero cumpleaños de Bartra así que bueno no está mal y dan cosillas evento de chocolatitos esto es como para el evento de las catástrofes o el que hubo de lead de navidad y todo el rollo que bueno creo que también hay catástrofes pero bueno esto es básicamente dar estas cositas ahí está estas cositas de por aquí que se irán consiguiendo pues haciendo solgres o demás como siempre y también comprando por ahí está por monedas de plata también podéis comprarlo esto os va a dar para hacer estas cosas y estas cosas se las vais a dar pues en este caso a los pecados y os irán dando cosas recompensa final en el caso de estos de aquí te van a dar el set de por aquí arriba tenía abierto otra página el set de por aquí arriba que bueno el set no está mal porque eso incrementa un un 30% la vida mientras tengan un 10% de vida o menos durante un turno no está mal pero no sé muy bien realmente para qué puede valer así que bueno ya se verá a lo mejor sacan algo más adelante y es necesario o se quedan en el olvido no sabremos pues bueno eso básicamente es el tema de los regalitos esto es limitado a 6 veces si no recuerdo mal si es como otras veces esto está limitado a 6 veces si que no está mal porque en este caso por ejemplo si queréis 30 UR o aquí hay un montón de mejoras de skin aquí sí que hay materiales estos eventos ahí me gustan mucho me gustan bastante no hay diamantes pero hay muchos recursos se viene una cajita de regalo que esto se va a conseguir con monedas de corazón que son las monedas de amistad así que antes cambiar las monedas de amistad por moneditas de corazón y por mil te dan un regalito que te pueden venir estas cosas que cabrones bueno te vienen hasta tickets de raza gracias a Ned Marvel nos lo quitas para ponerlo aquí pero bueno ahí tenéis los regalitos que pueden estar no están mal de hecho esto no está nada mal esto limitado 3 veces al día en boss battle o sea en batalla de jefe en demonios en la training grotto o sea en la cueva de entrenamiento y en el guild boss igual ni tan mal son objetillos que están ahí bien están bastante guay nos van a poner la decoración de San Valentín para la gente que no lo tengáis que bueno encima os ponen aquí y la podéis comprar por tinte amantes cada uno huevos que tienen que bueno como sabéis todas las que son como especiales las decoraciones especiales tienen un efecto que aquí bueno aquí tenéis los efectos pues si queréis leerlos tienen un efecto que os van a que os pueden ayudar para algo en el juego y bueno pues así se ve un poco la decoración de San Valentín tenemos nuevos eventos de Solgres tenemos varios eventos de Solgres de hecho no está mal porque al final son diamantes bueno aquí también son pendientes pero son diamantes al terminarlos está bien y se vienen las guild wars gente semana de competitivo para los que estamos en clanes competitivos a reventar hay que en clanes en guild competitivas a reventar al Kellag e intentar entrar en las guild wars y a muerte esta semana es semana de clasificación terminan eventos como el de Ragnarok y terminan pues bueno todo el tema del evento especial de Ragnarok y la ruleta de Ragnarok así que si no la habéis terminado terminadla para que no os quedéis sin ello esto sería todo por el mantenimiento de lo que es el día de mañana perdóname si he quedado un poquito largo ya sabéis que hace mes playo pero quería explicar bien lo de las skins por el tema de si estáis seguro de skipear o no yo entiendo que mucha gente quiera skipearlo y entiendo que mucha gente no queramos hacerlo por ejemplo ahí solo me falta lane si me sale lane pararé de tirar pero las duridas son bastante importantes a lo mejor para los que acabáis de empezar no tanto pero tenedlas en cuenta porque son bastante exclusivas al final vienen una o dos veces al año y las skins más de lo mismo espero que os haya gustado cuando sea así dejad un botoncito en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal recordaros que martes jueves y domingos estamos en twitch.tv barra rack3 y que cualquier duda que tengáis si no ha quedado claro o algo tal me lo podéis dejar en los comentarios y si no podéis meteros en discord y escribirlo en toda la pestaña de 7DS que tenemos que ya poco a poco va creciendo la comunidad del culto y vamos ahí poquito a poquito como siempre sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego y nos vemos